Le pregunto, ¿usted siente, cree que somos más violentos en las calles? Bueno, yo creo que eso tiene que ver sobre todo con nuestros problemas de salud mental que se han venido incrementando en los últimos años y que se han venido incrementando en los últimos años porque sobre todo vivimos en sociedades que no tienen colchones sociales, colchones sociales que le permitan a la gente tener certezas y eso pues llena a la gente de frustraciones, llena a la gente también de inseguridades y pues hay reacciones violentas. Y por otro lado yo creo que las personas que vivimos en estas sociedades hoy en día confiamos cada vez menos en las instituciones públicas y sobre todo en las encargadas de mantener la seguridad en las calles y eso lleva a que sea cada vez más común que no se deposita en estas instituciones la garantía de la seguridad sino que nosotros como sociedad consideramos que es necesario tomar esa seguridad en nuestras propias manos con todas las consecuencias que eso trae para la convivencia. Las de ganar. ¿Usted qué piensa de este tema? ¿Será que más bien la gente dice bueno, aquí si yo denuncio no va a pasar nada, me van a decir que no hubo robo, que fue por menor cuantía, no va a pasar nada, mejor hago justicia por cuenta propia y al menos le reclamo o lo agredo y con eso me aquieto un poco y siento que hay de alguna manera justicia. Pues a ver, juntándolo con lo que mencionaba el ciudadano que entrevistaron antes, yo sí creo que nosotros somos animales o sea, eso hay que tenerlo clarísimo y es precisamente por eso que hemos, pero no somos cualquier animal sino que somos un animal social y somos un animal que ha construido instituciones para regular nuestra convivencia esas instituciones, como dije ahorita, tienen que ser confiables, entonces yo podría estar de acuerdo con el televidente que dice que la justicia no funciona y es cierto, pero el problema es que con esa opinión mucha gente llega a la conclusión que hay que tomar la justicia por mano propia o hay que hacerle caso a quienes proponen estas ideas de populismo punitivo de que hay que meter a todos los que cometen crímenes, sea el que sea, a la cárcel y llenar las cárceles de gente sin pensar en los derechos humanos, entonces al final lo que hay que entender es que si la justicia no funciona es porque por ejemplo hay policías que están sobrecargados de actividades, hay muy poco espacio para que se reciba a la gente y se procese, hay muy pocos jueces con muy pocas herramientas para que puedan procesar a la gente de manera efectiva, lo que se necesita precisamente es fortalecer a las instituciones y no solo a las instituciones de justicia, sino también a las instituciones educativas, a las instituciones culturales a las instituciones que le permitan a la gente por ejemplo tener trabajo y no estar aguantando hambre a las instituciones que le permiten a la gente por ejemplo entender que la única alternativa para resolver los conflictos no es la violencia, fortalecer ese colchón social que tanto falta hace en países como el nuestro ¿para qué? pues para que no terminemos con la opción violenta para resolver nuestros conflictos Bueno pues... Pues porque esa no es la función del ejército y entonces al final también es entender para qué está cada una de las instituciones y cuáles son los peligros de endilgarle ciertas funciones a instituciones que no se conciben para eso o sea los soldados de la fuerza pública en Colombia, en cualquier país del mundo están para proteger las fronteras y para temas macros de seguridad y de conflictos armados y le corresponde a las policías digamos ordenar la convivencia en las ciudades y en algunos casos en algunas sociedades ni siquiera se trata de policía sino que también son organizaciones comunitarias de la misma sociedad civil la que regula los conflictos eso ocurre en algunos espacios de este país a eso me refería yo ahorita con pues estas propuestas de populismo punitivo que lo que hacen es ir en contravía de algo que está reconocido en este país desde hace 30 años y son los derechos humanos y los derechos individuales de cada una y cada uno de nosotros yo creo que vale la pena mencionar otra cosa a propósito de los comentarios de los televidentes y es que también hay que tener en cuenta las violencias estructurales en una sociedad tan desigual como la nuestra entonces en estos días por ejemplo en redes sociales se ha conversado mucho de que las personas deben ser productivas y se deben levantar a las 4 de la mañana y hacer ejercicio y otras cosas pero es cierto que las personas que en este país pueden hacer eso pues son personas con privilegios, con privilegios de clase o sea la mayoría de las personas que nos están escuchando puede que se levanten a las 4 de la mañana pero es para meterse 3 horas encerradas en un sistema de transporte público como en Transmilenio en Bogotá ¿por qué? pues porque esa es su situación material y pues si una persona está sometida a 6 horas de su día a un transporte tan indigno pues yo creo que es un poco también digamos descarado de parte de nuestra propia sociedad que le exijamos paz mental en medio de esa situación o sea es probablemente muy comprensible que reaccione mal ante cualquier provocación ¿por qué? pues por eso porque somos seres humanos, somos animales y somos parte de instintos y también parte de razón pero somos seres sociales y estamos atravesados por todas estas variables ya mencionadas profesor